Hayato se enoja Chocupida Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos camino a desayunar Y los vamos a llevar a una cafetería que es toda 2D De hecho se los acabo de mostrar en mi Instagram, fuimos hace poquito Pero nos gustó tanto que vamos de regreso La acaban de abrir hace poquito aquí en Kyoto Como un mes y medio apenas Y está muy bonita y muy rica De hecho esta cafetería está ubicada también en Tokio y también la tienen en Seul Pero nos vamos a ir a la vez y a la vez y a la vez Miracle, miracle En mi casa, en el año pasado En el día de hoy me llaman, no me llaman Hoy es el día de hoy, me llaman Por eso se me llaman en el día de hoy Creo que se me llaman Sí ¿Cófí? Sí Me llaman en el día de hoy Me llaman en el día de hoy Me llaman en el día de hoy Ya llegamos chicos, este es el cafecito Se llama Incafe 2D Chicos, como hemos venido en la mañana Somos los únicos en el café Vean, qué bonito Me llaman en el día de hoy Me llaman porque estoy sonando Hea está muy a little Ya no, he no lees Sonando así Me llaman en el día de hoy Hoy es que estoy muy aqs Ya me llaman Me llaman en el día de hoy Voy a hacer la tienda Me llaman en el día Tienda Me llaman en la tienda Me llaman Es como si La tienda Aquí hay un menú. Y un móvil de teléfono. Y un menú de teléfono. ¿Qué quieres? Me gusta la chis y bacon croissant. Chis y bacon croissant? Sí, y un café. Y yo no sé. ¿Qué quieres? No sé. 3 horas después. Hayato siempre tomas mucho tiempo y elegir su comida. ¿Qué pasa? Aquí hay un menú. Sí, hay un menú. 6 horas después. ¿Dudió? 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 Te agradezco mucho. 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 Te agradezco. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Chicos, ya llegó la comida. Yo pedí un cuernito. Son cuernitos aplastados. Esta es la especialidad de aquí. Son croissants que los hacen como un waffle. Y los tienen de diferentes sabores. Y el mío es de queso con tocino y ensalada. Lo voy a acompañar de café. Y Hayato pidió uno que es el clásico. Acompañado de ensalada. Pero él pidió también curry de pollito. Y un té. Y también tiene una gelatina de café. ¡Buen provecho! ¡Itadakimasu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Tengo que poner leche y azúcar a mi café. Todas varias centismo. De hecho hay muchas de cosas presets. �し,ла, MK MK ATP, con polvo. De hecho, el す постав Masters es el sabor TimeEto enредidad. ¿Dónde está que!? Todos los productos quieroee. Pero para consonar la cavalry, almacenada tiene por malas. Así que la es magnets es mucho mucho. No, yo tengo tampoco. No hay nada más, pero en el final, la comida está más estándar. ¿Eso es bueno? ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Me gusta mucho. Es porque me cuesta levantarme sin dormir a las 3 de la mañana. ¿Dónde te mones ese chie? Chaco. Es que la copia de comer antes y cuando estaba bebiendo más de la mañana. No. No es que se siente. Ayer me está muy ligado. Un poco más difícil. Me gusta y me siento. ¿Y mejor está? Me gusta el café. Me gusta el café, ¿es que me gusta? Nuestro café y el otro. El chico. ¡Gracias! 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 Chicos, ya terminamos el photo shoot. Así es como se hace el Instagram de Hello Tania-chan. Y ahorita vamos llegando a un lugar para descansar y sentarnos a hacer el Q&A que les pedimos en Instagram. Hoy hace un montón de calor. Ya llegó el verano japonés. Todavía no al 100, pero ya hace mucho calor. ¡Ay, aquí está la sombrita! ¡Qué rico! Miren, esta es la zona donde queremos sentarnos a hacer el Q&A. Este edificio solía ser una escuela. Ya se los mostramos en un video antes, creo. Y miren, aquí nos podemos sentar a platicar. ¡Salud! Y es momento de hacer el Q&A. Es el primer Q&A. Es el primer Q&A del canal, chicos. Bueno, aquí tengo las preguntas en el celular las que estuvimos eligiendo. ¡Gracias! Sí, muchas gracias por todas sus preguntas. ¡Muchas gracias! Primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo crees? ¡Daiungachi! ¡Es un hombre! ¿Y si no te preocupes? ¿Qué pasa si te preocupes? ¡Muchas gracias! 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 ¡Pero! 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 ¡Panama! ¡Panama! ¡Quiero ir al canal de Panamá! ¡Sí, la racha! ¡Ah, allá de la racha! ¡Panamá voy! ¡Ah, ¡Kancún! ¡Ay, Cancún! ¡Nuestra luna de miel fue en Cancún! ¡Nuestra luna de miel fue en Cancún y queremos regresar! Sí, pero en Monterrey voy a ir a un músico de韓国 Ah, sí, en Guadalajara también. Sí, voy a ir a Guadalajara. Yo también he manejado un poco. ¿Cuál es el momento más romántico que recordáis desde que os conocéis? La propuesta de matrimonio. ¡Ay, meí, meí! ¡Muy cute! No, no. Proposar. ¡Ah! ¡Kunare no mucho guaso! 2018, 10, 20. ¡Kunare! ¡Kunare! Sí, es muy romántico. ¡Hangang es una mamá mucho romántico propósito! ¿Cuántos hijos quieren tener? ¡Hana! ¡Seis! No, ¡Hana! ¡S nation Myeong! ¡Seis! ¡Hana! ¡ hemang es una una porción. ¡Hangang es una porción muy piano! ¡Visa es una torta! ¡Hanلي'm hanno! Luego, año. ¡Está muy bien! ¡Se��! Tanja. ¿Cómo es tu casa de un sueño? Quiero una casa en tonos blancos. Me gustan mucho las casas blancas y que los muebles de manera y todo sea blanco y que tenga como mucha luz y ventanales grandes y tenga patio. Y aquí mismo. Hayatok niang kumbuok. Si, 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 si. Yo he dicho ahanika kumbuok, piroje. Si, kumbuok, si, si. Si, 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 si. ¿Cómo describirían su relación en tres palabras? ¿Cómo describirían su relación en tres palabras? Ay, poco. ¿Cómo describirían su relación en tres palabras? Saludos desde Argentina. Saludos desde Argentina. ¡Guyo po! ¿Hanguico? En quedo en inglés, sencillo. Estamos en español, chau. ¡Guyo po! 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 ¡Romantico! ¡Y realmente? ¿Vicias a romantico? ¡Guyo po! ¡Guyo po! ¡Guyo po! ¡Guyo po! ¡Guyo po! ¡Am renovante! ¿E? ¡Lobop? Lo Glob no es un mundo real AL Amable ¿qué comida o lester batch que extranjan más de lo quelee así? ¿Quien es su postre favorito? Me gusta mucho el pastel de limón Me gusta mucho el pie de queso 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 ¿Tendrán mascotas algún día? Sí Un perrito púdul Y lo quiero color café Tengo una blanca Queremos que sea coco ¿Cuál es su lugar favorito? En Corea Y en Japón En Corea 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 Entonces ¿por qué te gustó en Japón donde buscamos? Y también en Kyoto ya te gustó en Kyoto Sí, Kyoto es más divertido ¡Muy bien! Kyoto es muy bien ¡Muy bien! ¡Vamos a Kyoto! ¡Las Kyoto! Claro que se ha hecho Sí, claro que se ha hecho Pero yo no pienso que fight Discuentión Ah, la discusión. Porque, obviamente, la opinión es diferente. La opinión de 20, 30 años de vida, el mundo y el mundo es diferente. Y el mundo es diferente. Hay una opinión diferente, ¿verdad? Así que, por eso, no te preocupes. La opinión de la opinión, y después de la intercambio. Y, por ejemplo, la opinión de la opinión. Hace eso, ¿no? Para responder la opinión de la opinión? No, no. No me preocupes si los Whiten. Y, una cosa importante es que nosotros que nos quedamos así. No se preocupes. Hace mucho más bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar en la opinión, si lo que hayaneks en la opinión? Y, ¿cómo podemos cambiar eso? Right, ok, eso es muy difícil. Eso, eso es lo difícil. De hecho, hay tiempo, es muy bueno. Así que, cuando hablamos en la opinión de la opinión, Hั้, no entiendo en la opinión, Una pregunta. Hayato, ¿qué costumbres latinas adquirió con Tania y Tania qué costumbres asiaticas? Hayato, ¿qué costumbres asiativas? ¿Por qué? Me gustó mucho más antes de que me gustó. Me gustó mucho más de los que me gustó. Pero ahora me gustó mucho más de la comida. Y yo me gustó mucho más de la comida. Y yo me gustó mucho más de la comida. ¿Vale? Yo me gustó mucho más de la comida. But I like it before al vio y así, pero la verdad de nuevo es mejor. Un poco mas de la comida más, me gustan con Special Tichte, Me gustó mucho mástele, no sé qué pareció. Me gustó mucho más general. Es más divertido más. Me gustó mucho más el코 obviously. ¿Puedo tengas pensarte? Your Yoga. Sí. Ah, sí parece divertido. No, ya nos hue mientras más tarés. Me gusta mucho, pero cuando hay música, el cuerpo se mueve. ¿Tania es como un idioma de Japón? Me gusta mucho. En Asia, me gusta mucho mucho. Me gusta mucho mucho. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Es que eso hay que comer. Sí, sí. No se lo ha hecho. Sí, no se lo ha hecho. Sí, no se lo ha hecho. Sí, sí. Todo lo ha hecho. ¿Cómo era su vida antes de conocerse? ¿Creen que cambió mucho? Me ha hecho más. Sí. Realmente. Antes de reunirnos, yo estoy trabajando juntos. Nosotros somos nosotros. Yo solo puedo pensar en nosotros. Pero ahora tenemos un equipo. Yo también estoy trabajando en el trabajo. Siempre. Yo también trabajo mucho. Yo también quiero ir a韓国. Yo también quiero ir a韓国. Yo siempre trabajo en el trabajo. Yo siempre trabajo en el trabajo. Yo siempre trabajo en el trabajo. Pero ahora ya que tú vivimos. Y así, solo pensamos en el trabajo. Yo siempre hay algo que yo. Y ya también, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que cuando ya se acabara, ¿alguien de las reuniones? ¿Por qué? 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 Pero bueno, en la vida. Pero bueno, no. ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente, me pregunta. ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta? Y el sueño ¿Dónde te gusta? Y el sueño ¿No te gusta? ¿Ponfines? ¿Ponfines? ¡Ponfines! ¿Ponfines no? ¿No te gusta? ¿Puedo comprarlo? ¿No? ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.